Vámonos a la información. Esta mañana el presidente López Obrador habló sobre la reunión que tuvo con Elizabeth Sherwood Randall, quien es la asesora de seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto fue ayer en Palacio Nacional. Fue muy buena la reunión de ayer con la responsable de seguridad de la Casa Blanca. Ella tiene a su cargo la relación para este tema de la migración y también para el tráfico de drogas. López Obrador destacó la apertura del gobierno de Estados Unidos para atender el tema migratorio. Ayer tratamos el tema migratorio. Hay dos cosas que son muy relevantes. La primera, que es interesante repetirlo, reiterarlo, es que por primera vez en muchos años el gobierno de Estados Unidos abre un conducto, una vía. También dijo López Obrador que en la reunión con la secretaria Sherwood Randall se trató el tema del fentanilo, que ha sido una arista muy compleja en la relación entre México y Estados Unidos. López Obrador reconoció también la buena actitud y cooperación de parte de China, del gobierno chino, para controlar el tráfico de fentanilo. Hay muy buena actitud de parte del gobierno de China. Ustedes saben que nosotros hemos estado solicitando al gobierno de China colaboración, porque la materia prima del fentanilo, otros precursores, vienen de Asia, vamos a decir. No, vamos a decir China, de Asia. Entonces, no solo a China, sino a Corea del Sur, a otros países, vamos a pedir que nos informen, que nos informen de quiénes adquieren estos químicos. Es lo que dijo el presidente, tenemos por supuesto más información, vamos antes a un resumen.